Padre, vemos que este es un pueblo que tiene muchos años de fundado y cada día más vemos menos gente y la casa deteriorada. O sea, ¿qué ha pasado con otro pueblo que tiene una historia bonita y lo vemos cada día más de cuidado? Cuando la historia de los pueblos se van descomponiendo, se muestra también en la misma manera mucho la arquitectura de los pueblos, porque hay un abandono real. Yo pienso que, por ejemplo, hoy celebramos los 100 aniversarios de nuestro querido Manuel Aurelio, Zavales Cristo Manuel Aurelio, es un buen tiempo para recomponer todas las cosas, porque en nuestro país y en nuestra historia, sobre todo montecristeña, de los restauradores para acá y los partidos tradicionales que hemos tenido, los partidos todos, los colores todos, los presidentes todos, Montecrís no ha interesado. Yo pienso que Montecrís no ha interesado, porque con la historia que tiene, sobre descubrir nuestra propia historia, quiere decir que se recuperan todas las cosas, y se recupera todas las cosas. En nuestra comunidad, no se puede decir, volver a nacer con la flor de los restauradores, de volver a nacer con esta generación Manolo. Y por eso, si tuviera, pues, el 4% y una educación para que los pueblos no vivan en el estado, para que vivamos en la ignorancia. Y esta misma ignorancia es la que se ha mantenido sumergido a un pueblo como Montecrís, que antes se destacó como un pueblo avanzado en cuanto al bagaje cultural, y en todo, en el ámbito de la nación, nos encontramos en esas condiciones. Y la pregunta que se hace en torno a la arquitectura y la forma de abandono que se viene sobre, precisamente, de una vaciedad, de una ignorancia que hay, de un desconocimiento de nuestra propia historia. Y gestos como éste, de soltar la flor delante de Manolo, es para hacer que germine muchas flores, que germine todo la privada de la ciudad. Padre, lo hemos visto en lucha usted, porque se arriba en las calles, porque haya empleo. No ha sido, no ha surtido efecto esas luchas que usted ha tenido para que este pueblo se levante. Yo pienso que, yo en todo caso he sido una voz, entre muchas voces. No es una lucha del padre Tony Ramos, es una lucha que el padre Tony Ramos ha encontrado voces, que también tiene la misma enganza, lo mismo que usted. Y nos hemos atrevido a decir públicamente lo que la gente dice trancado, lo que la gente dice casi en secreto. Creo que ha habido efecto. Y el efecto, por ejemplo, de que la gente ya pueda llamar a los programas, de sus compañeros, plantear las situaciones que se están viviendo, es parte de ese logro que se está teniendo. Que los procesos de los pueblos, los procesos históricos son lentos. Nosotros tenemos la paciencia histórica para hacer que un día resulte de nuevo en un específico.